La Universidad Autónoma Chapingo, institución encargada de la enseñanza e investigación en las ciencias agropecuarias y forestales, convoca a estudiantes de secundaria y preparatoria a participar en el concurso de selección 2020. Registro de aspirantes del 16 de enero al 31 de marzo en la página becachapingo.mx. Aplicación del examen 23 de mayo en la ciudad sede elegida por el aspirante. Publicación de resultados 5 de julio vía internet web.chapingo.mx. Universidad Autónoma Chapingo, formando profesionales para el campo mexicano.